Tiempo para el apartado deportivo y lo tenemos que hacer de una prueba que va a tener como protagonismo propio nuestra ciudad y que se va a celebrar en la última semana del mes de mayo. Estamos hablando de el Ultratri, una prueba de estas características que es la única que se celebra a nivel nacional. El éxito está asegurado ya que los organizadores han tenido incluso que ampliar el número de participantes. El representante del comité organizador, Francisco Álvarez Moyano, ha estado esta mañana en los desayunos de la radiotelevisión municipal motrileña de Telemotril y ha estado hablando de esta competición. La primera edición del Ultratri, una prueba que aglutina la natación, ciclismo y el fondo en larga distancia, se celebrará en Motril del 25 al 29 de mayo con un total de 60 participantes especialistas en pruebas de Ironman, además de diferentes actividades paralelas a la propia competición. Ultratriatlón es definitivamente más que un triatlón distancia a Ultraman, se producen muy pocos en el mundo y bueno, Motril va a ser sede del que hemos titulado el más duro del mundo. Una participación muy aceptable, puesto que el más numeroso hasta ahora venía siendo Canadá, con 35 participantes. Nosotros abrimos inscripciones para 20, pero debido a la demanda tan grande que hemos tenido, pues aumentamos después a 40, después subimos a 60. No nos hemos atrevido a seguir subiendo, porque queremos hacer algo que esté muy bien hecho, una prueba muy controlada y no nos hemos atrevido. Hemos dejado a 150 de listas de espera afuera, los cuales ya están empezando a inscribirse los que se han realizado para el año 2017, puesto que ya hemos abierto inscripciones. El responsable de la organización, Francisco Álvarez Moyano, y también responsable del Centro Deportivo Los Álamos, ha indicado que la concentración de atletas y sus equipos compuestos por dos personas por participación para la salud y orientación tendrá lugar en la Plaza de la Coronación y se alojarán en el Hotel Salobreña. El hecho de acabar la competición será un logro para los participantes. Sí, la prueba se desarrolla en tres días, el evento son cinco, porque tenemos el día inicial, el 25 de mayo, pues la recepción de atletas es el check-in, el briefing, en fin, la entrega de dorsales, bolsas del corredor. El primer día de competición, que será el 26 de mayo, jueves, los atletas han de nadar 10 kilómetros en aguas abiertas. A continuación, cuando terminan, inician el segmento de bicicleta, con 145 kilómetros de bicicleta, con algo alrededor de unos 2.500 metros de nivel positivo. El segundo día de competición, que sería el 27 de mayo, el viernes, tienen que hacer 276 kilómetros en bicicleta, 4.000 y pico metros de nivel positivo, lo cual lo convierte en un día especialmente duro. Un día en el que pensamos que el que no venga muy preparado va a tener problemas en llegar en la hora de corte, son 12 horas los que se dan cada día para poder realizar lo que estamos hablando. Y el tercer día, el sábado 28, como culminación, pues tienen que correr 84 kilómetros, una doble maratón, por aquí, por la zona de la costa. Álvarez resalda que son atletas muy preparados para este evento deportivo, y que llevan más de un año haciéndolo. Vienen expresamente a celebrar esta competición en Motril, y entre ellos están los deportistas más importantes de la especialidad. Sí, son personas que andan buscando nuevos retos, nuevos desafíos, y bueno, todos ellos ya han pasado por una serie de pruebas todas importantes por todo el mundo, y entonces, bueno, al surgir el ultratri, con la dureza que estamos ofreciendo, pues no han dudado en querer apuntarse. Además de las pruebas en sí, la organización pondrá en marcha el programa Ultra Experiencia, con el Dual Lung Infantil, el concurso Ultra Foto, patrocinado por Olympus, el Ultra Sea, con actividades en el mar, y Ultra Rock and Roll, en la Plaza de la Coronación. Sí, el Ultra Deep Experience es una serie de eventos paralelos que hemos creado para arropar un poquito la prueba central. Bueno, se van a desarrollar una serie de actividades, como el Ultra Kids, que es un duatlón para niños, se va a hacer en horario escolar, el viernes 27 de mayo, conjuntamente con el Ayuntamiento en el Área de Deportes, a los cuales pues mando un recuerdo y mi felicitación y mi agradecimiento, estamos siempre hablando de los concejales, de los coordinadores, de los jefes de servicio, pero bueno, en el Área de Deportes hay una serie de técnicos ahí que, queramos o no, están detrás, yo creo que, si no del 100%, del 90 y tantos por ciento de los proyectos deportivos que se desarrollan en la ciudad y son los que, en definitiva, al final arriman el hombro para poder sacar este tipo de eventos y de pruebas que durante todo el año se van produciendo en nuestra ciudad. Así es, entonces el Ultra Kids se producirá el 27 de mayo, en horario escalar, va a ser una prueba de natación y de running, de correr, para los peques en edad de estar en cursos de primaria. Por cierto, que Francisco Álvarez Moyano es el propietario del Centro Deportivo Los Álamos, un centro deportivo que ya está preparando la segunda fase que se empezará a realizar en un espacio corto de tiempo. Sí, esto viene a cerrar, como decía, el círculo del proyecto, ha costado llegar hasta el momento porque la piscina es una instalación muy compleja, ha costado enderezarla, tenía algunas cositas que había que mejorar y pasado este tiempo ya vamos a acometer la segunda fase del proyecto que va a costar con parte de gimnasio, va a tener salas multifuncionales, fisioterapia, salas de actividades dirigidas, cuerpo y mente, en fin, todo lo que viene a ser un centro deportivo completo. Cuatro medallas ha conseguido el Real Club Náutico de Motril en el Campeonato de Andalucía Absoluto que se ha celebrado en Cádiz, en el apartado de Natación. Cuatro medallas que han sido logradas por la nadadora Tamara Frías. A nivel de equipo, resaltar la novena posición que ha conseguido el Club Náutico de Motril. Tamara Frías, de 15 años, que aunque es junior de primer año, ha logrado por primera vez medallas en un campeonato absoluto y además ha rebajado sus marcas de manera sustancial. Tamara entra así de lleno en la más alta élite de la natación andaluza. Hay que resaltar que ha logrado la plata en la prueba de 50 libres con un tiempo de 27'47, el bronce en 100 espalda con 1'05'37, bajando en más de un segundo su mejor registro personal, en 50 espalda con 30'20, ha sido también bronce, igualando su propio récord de Andalucía de 16 años y también ha conseguido la medalla en 100 libres con 1'00. Por su parte, Adrián Castellanos en la prueba de 400 libres fue noveno con un tiempo de 4'13'64, cuarto en 200 libres con 1'56'63, consiguió ganar la final B de 50 libres con 25'07 y en mariposa obtuvo 59'77. También tenemos que destacar la participación de Francisco Nogales, que rozó el bronce en los 100 libres al quedar en cuarta posición con 53'60 y en 50 libres, quinto con 24'57. Además, también participó en 200 libres, donde fue quinto de la final B con 1'59'99. Ismael Castellanos participó en las pruebas de espalda en 50, acabó décimo con 29'77 y en 100 sexto con 1'02'83. Por su parte, Javier Esplicares consiguió meterse en la final B en la prueba de 200 mariposa, siendo tercero de esta final con 2'15'01 y logrando la marca mínima para estar en el próximo campeonato de España. En la prueba de 200 a su espalda fue octavo de su serie con 2'18'15 y en 400 estilos hizo un tiempo de 4'56'48. A destacar también la estación de José María González Estrellas, que consiguió marca mínima para estar en el próximo campeonato de España en la prueba de 100 mariposa. También tenemos que destacar la prueba de relevos 4'50, donde el Real Club Náutico de Motril ocupó la quinta posición. Otros nadadores que estuvieron presentes en esta competición fue en Germán Rodríguez González, Marina Torres Alonso, Andrea Aijón Acosta, María Fajardo Montejo y además se participó también en las pruebas de 4'100, 4'200 y 4'100 estilos. Destacar que el Real Club Náutico de Motril tenía como objetivo clasificarse entre los 10 mejores del campeonato y logró la novena posición a tan solo 6 puntos del octavo clasificado. Y atención a una prueba que ha tenido su punto original en el día de hoy aquí en Motril y donde se dan cita más de 200 participantes. Y es que más de 2.000 kilómetros de ruta por delante tienen que hacer ese medio centenar de moteros de Motril que van a participar en una prueba única, el Morroc Rider. Una prueba que tendrá lugar durante toda esta semana y que visitarán el país vecino de Morruecos. Antes de partir, una última comprobación que el equipaje, aunque escaso, tenga todo lo necesario para disfrutar de esta ruta por Marruecos puesta de pegatinas, banderas y refuerzo con chocolate y churros. Por delante, seis días recorriendo ciudades espectaculares del país vecino. Morroc Rider acoge en esta expedición medio centenar de motos en su gran mayoría de Motril. Más de 2.000 kilómetros visitando el desierto, la ciudad de Pes, Merzouga y Frank, Cuerzazat, Marraquet, Casablanca y otros lugares con encanto, conociendo su cultura, gastronomía y paisajes. El organizador Simotubi nos habla de esta gran experiencia. Hoy sí, ya salimos a las 11 del mediodía, salimos con la FRS Armas, bueno, con la FR Armas y dirección al Nador. Vamos a llegar al Nador y después ya vamos a tirar por la carretera nacional a Pes para echar una noche. Como veis, somos ya unos medio centenar de gente, unos 50 personas y unos 40 y tantos motos. Y la verdad que la mayoría son motriloños, salvo que son dos o tres de Granada y unos de Jaín. Y la verdad que está muy bien y vamos a hacer una ruta muy chula. Ya digo, por orden, voy a decirlo por orden para que no me líe, pues salimos al Nador y de Nador vamos a hacer una noche en Fes, que es mi pueblo natal. Ahí ya me crié ahí 21 años, pues dormimos la noche en un hotel que se llama Bolivillis y ahí por la mañana tiramos para IFRAM para tomar un cafelillo en la pequeña Suiza de Marruecos, como le llaman, que es IFRAM. Y de ahí tiramos para Rasidia, para comer, para el almuerzo y por la noche dormimos en la duna. O sea, mañana por la noche ya estaremos en la duna, en Aljaima, durmiendo. Unos en el hotel y otros en la mitad que prefieren dormir en la duna, pues vamos a dormir en la duna. Pues el día siguiente vamos hacia Guarxasat, vamos a pasar por Guarxasat, vamos a ver los estudios, vamos a ver el ambiente que hay ahí y dormimos la cuarta noche en Marrakech y la quinta en Casablanca. Y de vuelta para Tánger, para Tarifa y otra vez para Motril, o sea, son cinco noches y seis días. Ahora nos hicimos del atractivo en sí de esta ruta. El atractivo en sí es, yo creo que lo que llama es el desierto, porque tiene un atraigo especial para la gente que le gusta, yo que sé, le llama la atención más vieja a la gente de aquí, le llama, a mí también personalmente me encanta. Para echarme un par de días ahí en el desierto, en las dunas, sin cobertura, sin móvil, sin nada, desconectado total. Entonces eso me hace, yo que sé, me hace cargar las pilas y empezar de nuevo. Siempre, ya digo, cada año yo voy tres, cuatro días. En esta edición de Morocco Rider participa medio centenar de moteros en su mayoría de Motril, algunos integrantes del Club Cañadú y otros que llegan de Granada, Almería y Jaén. Bueno, aquí tenemos un integrante de Cañadú que también se apunta a esta ruta a Morocco Rider. Por supuesto, ya es la tercera vez que vamos. Con esta es la tercera, estuvimos en las dos orillas, en el Cedar Roa, y esta vez que vamos a conocer el desierto, ya vamos por la tercera vez. Mucha emoción y muchas ganas de disfrutar y de vivir la experiencia nueva. Sí, sí, nosotros hacemos muchos kilómetros. Normalmente casi todos los domingos son 400, 300, o sea que salimos a diario, cuatro rutas a Armería. No nos asustan los kilómetros, en eso no tenemos ningún problema, contra más kilómetros mejor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Preparada? Preparada y lista ya. Bueno, bueno. Con muchas ganas ya de salir, los nervios de toda la semana, aunque es la tercera vez, pero los nervios siempre están ahí pensando en lo que te vas a encontrar, pero con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, pues quizás lo que más me llama la atención es el desierto, tenía ganas de conocer el desierto, no sé si va a ser una cosa buena o mala, pero me llamaba la atención visitar el desierto. Pues volver a conocer un poquito la zona de Marruecos, que nos encantó las primeras veces, y sobre todo la parte del desierto que no la tenían muy controlada, y queremos ver los camellos y todas las pasillas aquellas. Rodrigo es el más joven de la expedición. Con tan solo 10 años, viaja en moto con su padre. Una experiencia que ya repitió el pasado año y que le encanta. El año pasado estuve con mi padre cuatro días, pero ahora va a ser seis días, y va a ser lo mejor porque vamos a ir un poco más lejos de... más lejos. Al desierto, ¿lo sabes? Lo sé, lo sé, me lo ha dicho papá. Bueno, ¿y vas preparado o qué? Pues claro. ¿Qué te lleva? A ver. Bueno, me llevo... Bueno, todo lo que llevo a mi padre es que como... Ahí se han cargado de hacer la maleta, ¿verdad? Claro. Pero bueno, para que no pase frío seguro. Algunos con más equipaje que otros, pero con todo lo necesario para que el viaje resulte cómodo. Pero de hecho tenemos coche escoba que lo podemos echar, bueno, está cargado de bebidas y de todo, tenemos ya para meter también equipaje, y yo creo que cabe todo. Bueno, le he dicho a la gente que no traiga muchas cosas porque siempre pasa lo mismo. Vas cargando maleta y luego ni la mitad lo utilizas. Por eso yo llevo el traje de moto y una prenda, nada más. Bueno, ya estamos acostumbrados a viajar y al pirate sabes que te sobra todo. Con una camiseta y para cada día prácticamente tienes bastante y el mismo pantalón. No hay que echar muchas cosas, que las cosas pesan y al final es un coñazo. Sí, llevamos para acetamol, para la diarrea, para todo. Con lo cual vamos preparados para todas las inclemencias que nos surjan, tanto por arriba como por abajo. No hay problema. Pues la verdad que llevo lo más indispensable, porque en las maletas de la moto tampoco podemos meter demasiadas cosas. Pues un par de vaqueros, camisetas de moto y para de contar, y un par de cosas para por la noche. Poca cosa. Y aparte tenemos botiquín para los primeros exilios. Tenemos una participante que es enfermera de auxiliar, entonces no creo que es el caso, pero bueno, ahí está. Y tenemos también maletines, dos maletines para el tema de las motos. Como otro también participante, entiende un poquito de mecánica, pero veo que hay las motos que están ya, la han hecho todo el mundo. Les dije que haga revisión antes que partimos y yo creo que está todo perfecto. Aunque durante los primeros días se prevé lluvia, estos moteros no temen a las inclemencias meteorológicas. ¿Se prevé buen tiempo? Hoy y mañana dan un poquito de lluvia por ahí, entonces no va a llover durante hoy y mañana, pero una vez que cruzamos y llegamos al desierto, hay muy poca probabilidad de lluvia. La otra experiencia que tuvimos nos diluvió, nos cayó lo más grande. Lluvia se espera, pero bueno, que ya vamos nosotros experimentados en esto. Llevamos chubasqueros, llevamos ganas y lo demás no importa. Y ya solo queda desearles buen viaje y a disfrutar de esta experiencia. Lo haremos, echamos de menos a alguna gente que no ha podido venir, pero aún así intentaremos pasarlo bien por nosotros y por nuestras parejas que no vienen. Pues nada, hace kilómetros. Gracias y hasta que volvamos. Muchas gracias y gracias a vosotros por estar con nosotros aquí y a ver si os animáis todos aquí al desierto. ¡Suscríbete al canal! Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Gracias por estar aquí. Recuerden más actualidad del mundo del deporte. Mañana a esta misma hora aquí en la RTM Motrileña en Telemotril. ¡Les esperamos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!